Muy buenas amigos, hoy estoy en un lugar espectacular, estamos en San Nicolás, estoy con mi amigo Fernando Recia. Hola gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Y esto está muy bueno porque es una de las primeras veces que me pasa que me invitan a una ciudad para que venga a recorrer los lugares abandonados que tiene. Vamos. Que es un avance bárbaro. Y bueno, estamos disfrutando de estas habitaciones que nos prestaron, gracias a Marcelo, del Hotel San José. Y bueno, ¿vamos a explorar? Vamos arrancando, dale, es tarde. Dale, nos fuimos. Muy buenas amigos y amigas, hoy les voy a traer un lugar increíble, es una fábrica, que era una fábrica textil. Estamos cerca del río Paraná, estamos a un par de metros. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos adentro. Estoy totalmente solo. No sé con qué me voy a encontrar, no sé nada. Me dejaron acá, en la esquina. Y me dijeron, te paso a buscar cuando termine. Así que estoy totalmente solo. Es una fábrica inmensa. Se la voy a tratar de mostrar lo mejor posible. Tenemos como unos sótanos. Vamos a ver si podemos ingresar a alguna de estos sectores. Tengo muy poca información, pero una de las pocas cosas que me dijeron es que había sufrido un incendio. Le proveían a la textil Emilia. La Emilia confeccionaba las telas y ellos le proveían el hilo. Hay muchos neumáticos. No sé por qué. Fue una importante fuente de empleo para las mujeres de aquella época. Y fue una de las tantas empresas afectadas por las épocas del Menemí. Podemos ver el tanque. Encontramos una escalera. Vamos a ver que nos encontramos en la parte de arriba. Es lamentable. No queda nada de lo que era la fábrica. No quedan máquinas. Y bueno, y acá estamos. Es una fábrica enorme. Tuvimos la oportunidad de encontrarla. Me trajeron. Me dejaron ahí en el frente. Vine con Fernando, Recia y Sergio. Y me dijeron, tengo una fábrica para mostrarte. Y bueno, y acá estoy. ¿Te vas a animar a entrar solo? Me dijeron. Obvio, le dije. Me preguntaron si me animaba a entrar solo a la fábrica. Y bueno, y acá estamos. Vamos a bajar. A ver si podemos. Acá me gustó una toma muy buena. La parte del techo. Y las ventanas. A ver si se puede subir. A ver si se puede subir. La parte del techo. A ver si se puede subir. Y acá está. Y acá está. Bueno, acá nos encontramos con este tanque enorme Bueno, vamos a ver si puedo seguir caminando por los techos, por aquellos lados Ahora hasta donde llegamos Es una vista hermosa Allá tenemos todo lo que es el río Paraná Tenemos lo que pareciera unos baños Una forma, una vista aérea Vamos a ver hasta donde llegamos Acá tenemos todo lo que eran los baños Yo diría que podemos bajar por acá A ver si me sale Vamos a ver si podemos bajar por acá Vamos a tener que caminar por la pared Y ahora, vamos a ver si podemos Y bueno, me bajé por acá Estoy bajando al estilo parkour Estoy acostumbrado a saltar de alto Creo que venimos en un buen horario Tenemos, no tenemos ni mucha luz exagerada Y tampoco tenemos tan poca luz Así que, esto lo vimos desde arriba Que son unos baños Pero bueno, se lo muestro un poquito más Acá tenemos esta vista Vamos a ver si sigue Por acá bajamos a lo que es el balpón Pero que hay otra escalera Así que, vamos a ver Volvemos Esperan dos escaleras que iban al mismo lado Tengo miedo de pisar acá Y que esté podrido Y irme para abajo Hay como un sótano Vamos a ver si encontramos la forma de entrar al sótano ¿Qué es esto? Chivo Hay una muñeca Una cabeza de muñeca Es grandísima la fábrica Acá hay como unas fosas Acá hay unos baños Chiquititos Y bueno Miren lo que son estos techos Es muy, muy grande Ya les dije Pero es una fábrica textil O era Y acá hay como que Todo jean Como que se prendió fuego Ah no Hicieron Prendieron unos neumáticos Hay muchísimas ruedas Es una fábrica grandísima Un pasillo Un pasillo Y bueno Y acá encontramos otro galpón Está todo prácticamente vacío No hay nada Y bueno Estamos acá Seguimos Esta exploración La verdad que No me esperaba Un lugar así Es Bastante grande Es una locura Vamos a agradecerle A Sergio Que nos Que nos mandó para acá Nos trajo Nos dejó en la puerta Y se fue Pero le agradecemos Que nos dio Este lugar Que yo no tenía Noción de que existía Así que Vamos a seguir La exploración Esto de la exploración urbana Se pone cada vez Mejor Vamos a sacar Una foto Para el Instagram A ver Más o menos Por ahí Muy bien Más o menos Y bueno Salimos A este galpón Estoy acá Y voy a ver Si puedo Meterme al sótano Que tiene pinta Que está Interesantísimo Lo hago todo Por ustedes Así que Encima Lo difícil Es que estoy solo Y no sé Cómo Cómo voy a Cómo voy a Bajar Y cómo voy a subir Pero lo importante Es que ya Estamos abajo Es como un sótano Pero es como Pero es como Como de ventilación No una cosa así Mirá que raro Están como Están como Están como estas cosas Que es No sé Qué será Tiene como Una especie De mosquitero Como un filtro Y bueno Y esta parte Miren Lo que es esto Es terrible Se merece una foto Por el Instagram Ahí Está lleno de hojas Y miren lo que es Es impresionante Cada vez como que me voy achicando Se va achicando la altura Y acá estamos En lo que estuvimos recién Esta es la parte De arriba Y acá estamos Acá abajo No, es una Una locura Una locura La verdad Muy buena No vamos a ir hasta allá Porque no hay nada No hay nada más Y estoy muy agachado Para Así que Terrible No, es muy bueno Es muy bueno Buenísimo Este lugar Tiene esta raíz Zarpada Y bueno No quería Pero me parece Que lo voy a tener que hacer A ver si puedo subir acá Todo esto Es muy complicado Porque estoy Totalmente solo Y no Mirá Llega hasta allá abajo Es como Otro túnel Y bueno Y bueno Calculo que hasta acá voy a llegar Porque Allá se ve la pared del fondo Y se ve que no Hay más nada Así que Vamos A cortar Estoy totalmente solo Acá hay como Hay como Documento Vecinal Podemos ver Primicia Son todas Cartas que descartaron Mirá Esto lo descartó Un cartero Esto es algo Que nunca Le llegó A las personas Son todas Boletas Que nunca Se repartieron De todas Personas Diferentes Así que bueno Vamos A salir Para terminar Este video Es todo Es todo un túnel Wow Muy bueno Muy bueno Y nos quedamos Con esta imagen Alucinante Y bueno Yo creo que de acá Me voy despidiendo Con esta imagen Inmortal Es una de las primeras veces Que me encuentro Con un túnel De esta manera Y bueno Es una fábrica Inmersa Y me voy a ir A despedir Con este túnel Bueno gente Hasta acá llegó El video de hoy Les traje Esta fábrica Inmensa Está terrible Encontramos Cosas muy interesantes Un sótano Como si fuera De calderas De algo que tenga Que ven con descalefacción Por el tema De los agujeros En el piso Y bueno Espero que te haya gustado Si no te sumaste A esta familia Te invito a que te sumes Y bueno Nos vemos Hasta otro video Chau 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 chau